¡Esto es para ti mamita! ¡Esto es para ti mamita! Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor ¡Baila con la típica! ¡Esto es para ti mamita! ¡Esto es para ti mamita! ¡Esto es para ti mamita! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegialas, colegialas Colegialas lindas Colegialas, colegialas no sean tan coqueta Colegialas, colegialas, colegialas Colegialas, colegialas lindas Colegialas, colegialas no sean tan coqueta Colegialas, colegialas, colegialas Ven, dime que sí Colegialas, colegialas, colegialas Colegialas, colegialas Colegialas, colegialas lindas Colegialas, colegialas don sean tan coqueta Colegialas, dime que sí Colegia a la, colegia a la, colegia a la linda, colegia a la, colegia a la docente, colegia a la mentira. La noche te espera, ahora lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser La noche te espera, ahora lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote, con la honora dinamita La noche te espera, ahora lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, hoy ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, si te preguntan Vos no me conocías, no, no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser La noche te espera, ahora lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja La noche te espera, ahora lluvia dos horas Linda caleña, lléreme Linda caleña, amame Linda caleña, lléreme Linda caleña, amame Linda caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé en enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda caleña, ya sin ti no puedo estar Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y recámbiale en su boca Las caleñas cuando bailan Aficionan a los hombres Las caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las caleñas No quieren todos los hombres Las caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y recámbiale en su boca Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y recámbiale en su boca Linda caleña Quiereme Linda caleña Amame Linda caleña Quiereme Linda caleña Amame Linda caleña Cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos Con tu amor y tu mirar Linda caleña Ya sin ti no puedo estar Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y recámbiale en su boca Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y recámbiale en su boca Las caleñas cuando bailan Aficionan a los hombres Las caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres Las caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres El amor de las caleñas Lo quieren todos los hombres Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y recámbiale en su boca Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y recámbiale en su boca Para todas las caleñas Del Super Combo Veracruz Con mucho Pa' bailar el cuantito Váñame El Super Combo Veracruz Con mucho Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que pidas Vida y amores Sabes que tú eres La flor que quiero Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Vida enfermera Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Recalate el día Ay Cúrame las penas del corazón Recuestas Recuestas Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que pidas Vida y amores Sabes que tú eres La flor que quiero Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Música 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 En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno me dejo ver En el pueblo lo llamaban negro José Amigo negro José Con mucho amor canto vea el negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz canto veando dichoso es Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo por qué ser Amigo negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tambor en sus ojos parece hablar Y su tamiz se te agarra y hace saltar Amigo negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran negro José En el baile en sus ojos parece hablar así En el baile es una estrada no sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Que eres el diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque ser Amigo negro José ¡Ey! Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Que eres el diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque ser Amigo negro José Yo te digo porque ser Amigo negro José Yo te digo porque ser Ya que eres el grupo fantasma Del Perú para todo el mundo Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los guaynos en su canto Y al florecer mi tierra y la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Guayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Bayayayayayayayayayay Bayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Música Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me ha curado los guayos en tu canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo ¡Vamos en los viejos tiempos! ¡La cumbia se baila de lazo! A mí me gusta bailar la cumbia de lazo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja y yombe Y no soltar la pareja y yombe Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y yombe Que para mí es un problema y yombe La cumbia se baila de lazo ¡Ay, carajo! ¡Ya me empújale los zapasazos! ¡Ay, qué rico! La manita en la cintura Que te funde ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! A mí me gusta bailar la cumbia de lazo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja y yombe Y no soltar la pareja y yombe Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y yombe Que para mí es un problema y yombe Que vaca loca ni busca piel Me van a hacer perder el paso Cuando llegue en el calabazo Y el sabroso va a amanecer Y si no quiere amanecer La misma vaina a mí me da Sigo bailando la cumbiamba ¡Ay, la cumbiamba enlazar! La cumbia de lazo, la cumbia enlazar 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 ¡Gracias! 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 Pero tu mentira es la noche oscuridad llena de reproche ojitos mentirosos no me mires tu mirada tierna me enloquece mienten, mienten tus ojitos mira, mira tan bonitos y mi corazón se hace en pedacitos y mi corazón se hace en pedacitos mienten, mienten tus ojitos mira, mira tan bonitos y mi corazón se hace en pedacitos y mi corazón se hace en pedacitos ¡Vaya con esa cumbia, caballero! ¡Gracias! 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 y mi corazón se hace en pedacitos mienten, mienten tus ojitos mira, mira tan bonitos y mi corazón se hace en pedacitos y mi corazón ¡Gracias! 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 En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer de lo tuyo conmigo No puedo comprender, quiero saber con qué fin aborres mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, amor, amor En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborres mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Música Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramá Prendiendo cuatro velas Bailemos en el ramá Prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala mi negra Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala mi negra Apriétala, capriétala Báilala mi negra Cuando yo baile esta cumbia me olvido de la pena Cuando yo baile esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene esa rostura la cumbia barulera Báilala, báilala Báilala mi negra Apriétala, capriétala Báilala mi negra Bailala, bailala, apriétala, que apriétala A la minera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Bailala, 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 apriétala, que apriétala Bailala, 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 apriétala, que apriétala A la minera Aprovechame Bailala, 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 apriétala, que apriétala Bailala, 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 que apriétala, 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 que apri ¡Gracias! 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 Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Y yo viví angustiado Y muy desesperado Y yo viví angustiado Y muy desesperado Con tu amor, que por otro me dejaste Con tu amor, y más nunca regresaste Con tu amor, que con otro me engañaste Con tu amor, sin vergüenza te lajaste ¡Colombia! ¡Qué linda eres! Con tu amor, que te vas Con tu amor, que lo quise Con tu amor, que te vas Con tu amor, que lo quise No pude detenerte Y menos obligarte Y así con tus caprichos Con mi vida marchitaste Con tu amor, fuiste mala me dejaste Con tu amor, embustera me engañaste Con tu amor, traicionera me dejaste Con tu amor, sin vergüenza te lajaste Con tu amor, que por otro me dejaste Con tu amor, fuiste mala me engañaste Con tu amor, que con otro me engañaste Con tu amor, sin vergüenza te lajaste Con tu amor, tu amor, y más de tu amor Con tu amor, que te vas a verse Con tu amor, que te vas a hacer Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro idilio se volvió 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 Y llegó el Cuarteto Continente ¡Ejeta! Llorando se fue La que un día le entregó su amor Llorando se fue La que un día le entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo Y en mi pecho no supo cuidar Y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor Llorando no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Pobrecitos mis seres queridos Cuánto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Que es muy triste Que es muy triste Y muy dura Y muy dura Esta vida Y deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Y soy pobre como tú Tengo a mi madre Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar Y triunfaré Y un destino cruel Mi vida de tener Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Tu vives tan rodeada De pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Que es muy triste Y muy dura Esta vida Y deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Y soy pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar Y triunfaré Y un destino cruel Mi vida de tener Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Día que solo así Y no les puedo dar Y no les puedo dar Y no les puedo dar Y no me voy a ir Y no me voy a ir M fluxo de color Y no me voy a ir Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno. A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos, el carnaval barranquillero, en mi teoscrito. ¡Chau! Música Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido o seré yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido o seré yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sientas tu peca Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no sientas tu peca Colegiala, colegiala, ve dime que si Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála Colegiála, no seas tan copeta, colegiála, no entiende que sí Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála Colegiála, no seas tan copeta, colegiála, no entiende que sí Colegiála, 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 colegiála Colegiála, 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 colegiála Colegiála, 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 colegiála Colegiála, 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 colegiála Colegiála, 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 colegiála Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Y otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Que estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Y seguiré esperándote Con la honora dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Que estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocía No, no, si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Y otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Que estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Y otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Linda Caleña, lléreme, linda Caleña, amame Linda Caleña, lléreme, linda Caleña, amame Linda Caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé en enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Caleña, lléreme, linda Caleña, ya sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Las Caleñas cuando bailan, aprisionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas, que dominan a los hombres El amor de las Caleñas, no quieren todos los hombres Las Caleñas cuando besan, enloquecen a los hombres Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Linda Caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Caleña, ya sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Las Caleñas cuando bailan, aprisionan a los hombres Las Caleñas son, las Caleñas son tan lindas, que dominan a los hombres Las Caleñas cuando besan, enloquecen a los hombres El amor de las Caleñas, no quieren todos los hombres Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Para todas las Caleñas, del Super Combo Veracruz Para bailar el cuantito, váyame Tienen calor en su boca, y rica miel en su boca Tienen calor en su boca, y rica miel en su boca Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la tela del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas llorar 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 Cuando enfermera no me hagas llorar Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera no me hagas llorar 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 Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Y su camis en mi agarra le hace saltar Amigo negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran negro José En el baile es una salida, no sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Que eres el diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque ser Amigo negro José Hey La 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 El diablo, pero amigo negro no sé, tu futuro va conmigo, negro no sé. Yo te digo porque sé, amigo negro no sé, yo te digo porque sé, amigo negro no sé. Yo te digo que sé, amigo negro no sé, pero amo negro no sé, yo te digo porque sé, amigo negro no sé, yo te digo. Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los guaynos en su canto Y al florecer mi tierra y la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Música Música Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre mondes y valles he nacido Me acuraron los guayos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Vamos en los viejos tiempos La cumbia se bailaba de lazo A mí me gusta bailar la cumbia del aso A mí me gusta bailar la cumbia del aso Y no soltar la pareja y llombe Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y llombe La cumbia se baila del aso ¡Ay carajo! ¡Ya me empuja de los zapatazos! ¡Ay qué rico! La marita en la cintura que te funde la cumbia A mí me gusta bailar la cumbia del aso A mí me gusta bailar la cumbia del aso Y no soltar la pareja y llombe Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y llombe Que para mí es un problema y llombe Que vaca loca ni busca piel Me van a hacer perder el paso Cuando lleguen el calabazo Y el sabroso va a amanecer Y si no quiere amanecer La misma vaina a mí me da Sigo bailando la cumbia del aso Ay la cumbia del aso 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 ¡Gracias por ver! Ojito mentiroso no me mires, tu mirada tierna me enloquece, ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece, miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos, miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos. ¡Cumbia hasta el lunes! ¡Gracias por ver! Ojito mentiroso no me mires, tu mirada tierna me enloquece, miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, miente en tus ojitos, mira tan bonitos. Ojito mentiroso no me mires, tu mirada tierna me enloquece, ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece, miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, miente en tus ojitos, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, miente en tus ojitos, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos, mira tan bonitos. Yo solo vivo para ti Y tu vives solo para mi Vamos a vivir feliz Y de la vida solo podríamos reír Yo solo vivo para ti Y tu vives solo para mi Vamos a vivir feliz Y de la vida solo podríamos reír Si contentos hemos pasado los años Porque no gritamos viva el amor Si es que la vida no le hacemos daño Para querernos y siempre los dos Si es que la vida no le hacemos daño Para querernos y siempre los dos Y de la vida no le hacemos daño Y de la vida no le hacemos daño En ti ya no es lo mismo Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con que fin aborrece mi amor Y tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor En ti ya no es lo mismo Como el amor, ese amor, ese amor, ese amor Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con que fin aborrece mi amor Y tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en la rama prendiendo cuatro velas Bailemos en la rama prendiendo cuatro velas Báilala, 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 Abáilala, Báilala, 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 Abriétala, Báilala, 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 B Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, bailarla, bailarla Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Aprovechame Bailala, bailala, apriétala que apriétala Bailala, 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 apriétala Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Aprovechame mami, ahí con sabor Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala 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 ¡Gracias por ver! 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 No pude detenerte Y menos obligarte ¡Gracias por ver! 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 Vena, no tengas vergüenza, que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar. También soy pobre y soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar, pero sé luchar, sé luchar y triunfaré, y un destino cruel, mi vida de tener. Sé que solo así, luchando triunfaré, sé que solo así, luchando triunfaré. Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza, que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar. También soy pobre y soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar, pero sé luchar, sé luchar y triunfaré, y un destino cruel, mi vida de tener. Sé que solo así, luchando triunfaré, sé que solo así, luchando triunfaré. Dios mío, que vida tan dura para esta pobreza. Dios mío, que vida tan dura para esta pobreza. Carmen, se me perdió la cadenita, con el cristo del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno A ti y al nazareno, a ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos, del carnaval barranquillero, en mi diosquito Y el nazareno Tu, tu jewelry, si ya no Pero hay un nazareno Y el nazareno Aracente, tú y el nazareno Y el nazareno Estos son recuerdos Su hija Y el nazareno Y el nazareno T killer Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizás tú hayas sido o seré yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Gracias.